Vamos a darle vuelo a la enlacha Vamos a darle a la vacilada Y no se me haga pa' atrás mi chata Mire que al cabo no se hace nada Si toma vino no es cosa rara Ya todas saben de la tomada No le de pena alce la cara Mire que al cabo no se hace nada Toma un vasito de vino dulce Pa' que le ponga a la bailada Quiero que se haga al mero pulque Pa' que le diga no se hace nada Este es el luleno el que rebota Haga su brilis que no es pesado Viene a la bola por la bajada Así es de amor no se hace nada No se hace nada No se hace nada No se hace nada Gracias por ver el video.